Bienvenidos al legado friki. Bueno, nos toca un vídeo de compras del mes porque sí que estamos en navidad, de llegar a los reyes y todas estas cosas, pero en realidad hemos estado todo el mes de diciembre, que ya ha pasado, ha pasado súper rápido, pero ha pasado y hemos hecho nuestras típicas compritas del mes. Sí, además que en breve vais a tener otro vídeo porque esto lo hemos englobado en compritas del mes, cuando vamos a Málaga y vamos a la tienda de Cosmi, al CES, al Cash Converter, etc. Y luego tenemos pues otro vídeo de compras, porque claro, bueno, estamos en navidad, se sale más y bueno, cuando abrieron las fronteras, digamos, de ciudad a ciudad, pues hicimos un viajito y la verdad es que compramos unas cuantas cositas también. Y bueno, eso vendrá en otro vídeo para no alargar tanto este. Bueno, de todas maneras, en este pues tenemos nuestro típico mix de siempre, así que nada, ponemos la trodilla y ahora lo enseñamos. Bueno, como siempre vamos a empezar con las pelis y hay un poquito de todo y de todo tipo de género y vamos, una buena, una buena compra. Bueno, empezamos con una que es una maravilla. Mira que la tengo en VHS, no me hacía falta tenerla, digamos, en original en DVD, es Resen, pero bueno, la verdad que no he podido, lo he tenido que hacer. Tenía que comprarme Arma Perfecta, del gran Jeff Spiderman, una película de artes marciales impresionante, que bueno, aunque me la sigo poniendo en VHS, pues quería tener la opción también, pues oye, de ponerme la en DVD. Además tiene una de las frases de estas profesionales más chulas, de todo su cuerpo es un arma. Mola mucho. A ver, ¿para qué nos sirven a nosotros hacer los vídeos de videoclub? Para darnos cuenta de cosas que decíamos, ostras, esto no lo tenemos, pero si es uno de nuestros básicos, pues mira, nos damos cuenta esos días. Y eso nos pasó con esta. Siete novios para siete hermanos, que en el programa este de los musicales, del videoclub de los musicales, dijimos, pero si esta nos encanta, la verdad es que es muy divertida, los números muy coloridos, los bailes, no sé qué. Y oye, pues fue darnos cuenta y la casualidad de que en el CES la vimos súper baratita, edición especial dos discos, y dijimos, bueno, pues es el del mito. Por eso la incluimos al final en el vídeo de nuestras películas musicales. El destino, perdón. Otra cosa que, oye, también tenía ganas de tener, fue una película sin extra ni nada, pero, oye, siempre la gente se acuerda de Anos Orsenaga, de Stilbersted Estalones, de Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal incluso, pero, por ahí está el gran actor de artes marciales, y más que actor de artes marciales, porque empezó siendo también un actor más versátil, con películas más dramáticas, etc., como William Knight y su maravillosa Pasajero 57. Luego se perdió de vista por temas personales, que no vienen a... La pasta, lo metieron en el trullo por no declarar hacienda. Ya está, y la verdad que echó un poquillo a perder su carrera en el mejor momento que estaba, ahora sigue haciendo peli eso, pero bueno, ya pasó un poquillo su momento. El caso que no ha dejado peliculones como este. Como mola, ¿eh? Tiene más, tiene más, 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 más frase publicitaria que es hipnosis, vamos. Dice, él es un ex policía mal hablado, con mal carácter y va al vuelo 163. Entonces, para los terroristas va a resultar un grave problema, es el Pasajero 57, apuesta al negro. Pues esta puede ser una buena opción para hoy, porque hoy tenemos la, bueno, ardilla libre para ver peli, así que esa puede caer. Bueno, seguimos con Completismo Disney, cada vez nos va costando más, porque claro, a ver, nos va costando más porque no queremos pasar unos límites de precios, porque Disney te la encuentras a patada, pero decimos, tampoco, preferimos esperar, que tampoco deprisa. En este caso, El Rey León, edición de dos discos, pues nada, un clásico básico que ya tenemos. Que trae una canción de más, creo que venía. Son dos discos, un montón de extras, y bueno, nos ha costado cinco euritos, pero oye, con dos discos, esta edición y eso, pues la verdad que no merecía la pena. Y escenas eliminadas, que eso en las películas de animación me da mucha curiosidad, porque ahí tú dibujas lo que se va a meter normalmente, no suele haber muchas escenas eliminadas. Bueno, un clásico de guerra, de cine bélico, Un puente lejano, que es una edición también estupenda, con dos discos, con un montón de extras, vi la película hace un montón de tiempo, y la verdad que está bastante bien. En una película bélica a lo mejor no tan conocida como otras, ¿no? Pero, oye, está bastante, bastante bien, y no tiene un final muy típico. Bueno, y ahora una de esas pelis que tú dirías, ¿pelis mías? Pues sí, pero es que en este caso ni siquiera tanto, porque bueno, sería Jane Eyre, la de Michael Fassbender y Aguasekoska, que en ese momento pues eran así dos, estaban muy de moda, y es una versión que sinceramente no me gustó mucho. Pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. ¿Porque valió un euro una más? Puede ser, puede ser. No, yo qué sé, porque el libro de Jane Eyre ese me gusta, me gusta la historia, y yo qué sé, por tener una opción más. Pero ahora que la estoy diciendo me arrepiento un poco, sinceramente. Bueno, las películas como todo, por eso nosotros es muy difícil que nos deshagamos de películas, porque es que, oye, tienes ahí Ciudadana O'Kane, ¿la has visto? Yo personalmente no la he visto, me dice ella, entonces, ¿para qué la vamos a tener? Porque yo la verdad la he visto, tampoco, no es una película que vaya a ver todos los años, porque, oye, pues si algún día me apetece verla, pues prefiero cogerla de mi videoclub, cogerla, de la caráctula y ponerla. Oye, ya veré si me gustó, ¿no? Terminamos la sección de películas con otro clásico de Martin Scorsese. Dame, pone hito musical. Chon, 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 abogado. Y nos nota que El Cabo del Miedo, con Nick Norte también, una edición de dos discos con un montón de extras, que la verdad que, oye, varía un euro, un euro y medio con dos discos, con un montón de extras. Oye, no es una película lo mismo para ver todos los días, pero, bueno, solo por ver a Robert De Niro, a mí el problema que tengo con esto es que yo no veo El Cabo del Miedo. Yo veo el episodio de Los Simpsons con el actor secundario 2 y cuando veo esto digo yo, qué copia más mala le han hecho a Los Simpsons. Es que hay, digamos, comedias de estas parodias, parodias, perdón, no me salía la palabra, que te estropean un poco las películas. Yo, por ejemplo, había visto 200.000 millones de veces, mafia estafa como pueda, antes de ver El Padrino y cuando vi El Padrino digo, me cago un día, me faltan chistes. Pero, bueno, continuamos con los cómics. Pues, nada, vamos a ver el del cómic, que como cómic sí que casi todo es, más que nada, completismo, completismo de las colecciones que vamos haciendo, pero siempre picamos en algo nuevo. Pues, de repente, un tomo nuevo, pues, venga, incluso aquí nos hemos aventurado en alguna cosa que ni hemos leído. Así que, bueno, una tirada de... me he comprado los números sueltos de Los Vengadores en los que aparece la trama del motorista fantasma. Porque, la verdad que quería tenerlo, todo lo que tenga que ver con el motorista fantasma me gusta. Ojalá hubieran sacado un recopilatorio, o si a lo mejor lo sacan más adelante, ya a ver si me lo compro. Pero, bueno, son del 11 al 15, y bueno, y aquí salen 300.000 motoristas fantasma diferentes. Me he comprado también el Superman de Bendy, que seguimos con él, que siempre estamos diciendo que cuando termine el Superman de Bendy, pues, lo dejaremos. Y el Gans, que ya va por el 14, y creo que me faltan dos o tres números, como muchos, que tengo muchas ganas de terminarla, porque quiero empezar a leérmela. Bueno, pues, luego también hemos seguido con la colección de la tumba de Décula, que, la verdad que fuimos pensando que habría uno solo, pero nos encontramos con que habían sacado dos. O sea, que suponemos que será quincenal. Creemos que sí, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que no tardamos tanto en completarla, y lo malo es que son 30 euros al mes. Sí, sí, y tenemos que estarnos pendientes, porque, a ver, nosotros vamos un día, somos de un pueblo, vamos un día a Málaga, pues eso, a las compras de cómides, no sé qué, si un día te lo pierdes, por ejemplo, ahora teníamos un poquito de miedo con la cuarentena, porque vamos y nos dicen, este ya no, y cuesta que la editorial te lo mande, que nos ha pasado con algunos, y siempre decimos, joder, pues, hacerte una colección, para que luego te cueste la vida encontrar uno, es un fastidio, así que, bueno, estaremos más pendientes. Es más, incluso ya el número 4 está por ahí, o sea, que tenemos que ir, o a lo mejor le tenemos que decir al chaval de la tienda que nos lo guarde, y ya está, no hay ningún problema. Hemos ficado con otro de Sankyed, sin leerlo, no nos hace falta leerlo, porque es que nada más que por los dibujos de este artista pueden merecer la pena, el locura de la saga Arkham, de Sankyed, pues, bueno, como podéis ver, lo que siempre, unos dibujos impresionantes, unas historias que no suelen estar muy mal, pero lo que pasa, cuando te entra un artista por las venas, Sankyed, ha dibujado City Zappers, me lo compro. Bueno, y luego, otra cosa con la que hemos picado también, ha sido con esto, el Spider-Man Noise, que, bueno, como es una colección completita, que no vamos a tener que seguir la niña de esto, pues, a ver, no somos lectores muy ácidos de Spider-Man, más bien de alguna trama suelta, alguna aventura suelta, pero en este caso varios amigos nos lo han recomendado muchísimo, que merece la pena, y la verdad, nos llamaba bastante, entonces, yo creo que sí que nos va a gustar, en todo caso, si no nos gusta, pues, bueno, tampoco es una pérdida muy grande, pero yo creo que sí. Son las series limitadas que salieron de este Spider-Man, con eso, un Spider-Man de textilesco, también muy cachondo, también, la verdad, nos enamoró el personaje... En la animación. En su versión en animación, también le preguntamos a Antonio Monforio y le dijimos, oye, Antonio, pues, la verdad que está bastante entretenido, así que, oye, una recopilación que está bastante mea, así que hemos picado. Con lo que sí hemos picado y sabíamos que no lo íbamos a comprar sí o sí, es, bueno, pues, con la nueva edición que hace ya muchísimos años que no salía de Las Tortugas Ninjas, de Eastman y Leir, en formato tapa dura, la verdad que está, la presentación es preciosa, en blanco y negro, porque claro, estos comis salieron en blanco y negro, y, bueno, esto creo que va a ser una recopilación, no sé si eran seis u ocho comis, creo que son seis, sale a 32 el tomo, lo bueno es que es cada tres o cuatro meses, o sea que podemos desentender un poquito del tema de mes a mes, no está tan pendiente ni gastarnos los 32 euros al mes, y, bueno, es un recopilatorio de la serie original, costa de casi 70 números, y aquí pues van a traer como supongo o espero, pues, tramas más concisas, las más serias, y, bueno, esperemos que el recopilatorio esté a la altura de este primer número, que este primer número sí que es una gozada y completito, vamos. Esto llevábamos muchísimo tiempo esperando que lo editaran y, de hecho, conforme se acercaba la fecha, pues, estábamos también un poco pendientes de decir que no se nos pase, que no se nos pase, porque eso, vamos, hace mucho, desde que nos leímos las historias de las tortugas ninjas, ya casi 10 años, teníamos ganas de tenerlo, entonces, ¿qué pasa? Que no solo han sacado esto, ahora han sacado dos cositas a la vez, también las tortugas ninjas, bueno, que ya serían estas las historias más modernitas, que también las están sacando, esto sí es colección completa, ¿eh? Tapa, bueno, blanda, en este caso, no está tan chula, digamos, como la otra, pero también unas historias muy adultas, mucha acción, unas tramas muy entretenidas y también nos merece bastante la pena. Esto lo que recopilado son las nuevas aventuras de las tortugas ninjas desde su inicio, pero por la compañía IDW, o sea que nos vamos a encontrar con un origen diferente, nos vamos a encontrar con un enemigo diferente, y la verdad que los dibujos están bastante, bastante bien, y luego aquí ya no te vas a encontrar a tortugas ninjas, solo te vas a encontrar a gatos, te vas a encontrar a otro tipo de animales antropomórficos, no se dice así, que bien lo he dicho, y la verdad que, no sé, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es otra visión de las tortugas ninjas que a nosotros personalmente nos gustó un montón. Lo que no se está mirando aquí, vale, del 1 al 6 de la colección tiene este primero, y no sé cuántos volúmenes serán en total, pero bueno, ya estaremos un poquillo pendientes. Pues esta sí que son todos los números que han ido sacando, yo creo que va por lo menos por el número 30 en Estados Unidos o más, con lo cual en cómic, resumiendo, siempre decimos que queremos ir cerrando colecciones, pero ahora cogemos y abrimos, conforme cerramos algunas abrimos otros melones, esto no acaba nunca. Y vamos, y según estáis viendo, pues prácticamente todo lo que vamos coleccionando son reediciones de cosas antiguas que no tenemos, o ya se suben un montón de precios, o simplemente las acabamos de descubrir, pero sobre todo cositas antiguas. Yo sé que por ahí hay Oscar, de Eva de Comis, siempre me dice, mira, leete algo nuevo, no sé qué, pero me cuesta mucho trabajo empatizar con las cosas nuevas, motorista fantasma porque es motorista fantasma, pero nada, somos más de clásicos. También, pues como hemos comprado tanto comis, ya unas cuantas cositas que no tienen, esto sí tiene que ver con los comis, pero no son comis, que son las bolsas antiácidos, porque aunque cada vez compramos más en tomo, pues hay muchos comis sueltos que tenemos por ahí que hay que proteger, y un par de figuritas, podríamos decir. Sí, de muñequitos chicos. A ver, la primera de ellas sería este, este chul nori, en motito, es un llaverito, bueno, poquis, de estos que sacaron de varios personajitos, que a ver, sinceramente, no nos hacen tampoco especial gracia, pero es que es de chul nori, y ahí está la diferencia, que han sacado dos de chul nori encima. A ver, lo podemos decir, porque yo creo que Manolo no ve los vídeos. Esto es para regalar, porque nosotros tenemos ya el nuestro, ¿dónde estaba el nuestro? Bueno, no estaba por ahí. Ahí, ahí está, espérate, que el nuestro es este, ya sacadito de la cajita, como veis, y va en motico, y ya está, pues chul nori. Y también tenemos el otro, que salió esto, que lo enseñamos también una vez en nuestras compras, pero bueno, queríamos comprar este para nuestro amigo Manolo, que está en Alemania, no ha podido venir estas navidades, estar aquí para él cuando llegue, y bueno, enseña el otro, anda, que yo sé que tú quieres enseñar el otro. Venga, pues lo otro sería esto, los Playmobil de Doug y Marty, de edición 1955, supongo que sacarán también de las otras épocas, ahora mismo solo hemos visto esto, tampoco sabemos si lo vamos a hacer, es que claro, nosotros tenemos nuestro cochecillo. Nosotros tenemos el DeLorean, pero no es la edición que sacó Playmobil, y la verdad que es que teniendo un DeLorean, pues sinceramente no queremos otro de Playmobil, porque al final es prácticamente el mismo coche. Pero claro, vimos estas dos figuritas y dijimos, oye, pues mira, por lo menos ponemos al lado del DeLorean esta representación de Playmobil, de Marty y de Doug, porque nosotros con Regresa al Futuro estamos, hombre, mientras más cosas vinieran estaría genial, la pesicola que sacaron, está brutal, no nos importaría tenerla, pero es verdad que tenemos nuestro Marty McFly de Hot Toys, y vamos, con el DeLorean, la representación del DeLorean, y ahora pues estos dos Playmobil, que son los Klee de toda la vida, pero lo han puesto Playmobil porque es más snob, estamos más que contentos. A ver, todo de todo lo que nos gusta, no vamos a poder tenerlo ni pretenderlo, ya bastante, tenemos por lo menos una representación de las cosas que más nos gustan. Además que estaban en el Snack, en una cesta de estas de cosas así baratillas que van poniendo y estaban muy baratitos. Pues ya está, ya está, ¿no? Bueno, pues no ha estado mal. A ver, no ha estado mal porque tenemos ahí otras remesas de cuando fuimos a Sevilla a ver tiendas frikis de segunda mano, etcétera, como hemos comentado antes, que ya la enseñaremos en otro vídeo, porque si no se eternizan los vídeos. Pues nada, os dejamos acercar los reyes también, o sea que todo se junta. Como siempre, opinión de que os aparecen las compritas, sobre todo de los cómics, si alguno estáis haciendo, si os habéis leído el Especial de Manoy, ¿qué os parece? Es mucho buena compra, ¿no? Ya nos diréis. Los cómics que os hayáis comprado también ustedes, las películas, todas vuestras compras que nos gustan mucho que nos las digan, oye, pues yo he comprado esto, pues yo no sé qué, tenemos ahí, es que no me acuerdo de, estoy perdido para los nombres, que compra vinilos siempre, que oye, pues yo he comprado este mes, además siempre nos hace la lista de, tiene un pedazo de colección más molona de vinilos, brutal, o sea, que Jack Frost también nos dice, pues yo compro estos cómics, estos cómics, me acuerdo el nombre de Jack Frost, pero no me acuerdo el nombre de los otros, perdóname, ¿eh? Bueno, compra vinilos, colecciona vinilos, es una buena cosa, porque ocupan menos, puedes tener más, ocupando menos, o sea que no está mal pensado. Bueno, nos despedimos, que la fuerte afrique os acompañe, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!